Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué? ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar acompañándote, por supuesto, y compartiendo esta jornada con mucho análisis, con muchos temas interesantes. Y por supuesto, aprovecho ya para saludarlo a Abel Moya, que me acompaña en esta tarde. Mi nombre es Mabel Corrales, para aquellos que no me conocen, aprovecho también para presentarme. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Abel? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hoy un tema que se sigue analizando, efectivamente, ¿qué ha pasado los días después? ¿Qué pasó el día? El día inmediato después ya hubo un cimbronazo después de las PASO, después de las elecciones, y sobre todo el impacto en la gente, porque aquellos que han vivido de la política desde hace 30, 40 años, desde la vuelta de la democracia, quizás ni lo sienten, porque la mayoría de ellos han hecho fortuna, digamos, muchos de ellos, no quiero decir todos, pero un porcentaje interesante, seguro que sí. ¿Vos cómo lo viviste, Abel? ¿Qué pasa en tu barrio? ¿Qué pasa en las zonas que vos recorres? ¿Qué te dice la gente? Porque además vos tenés contacto permanente con la gente, ¿no? Bueno, una vez que pasaron las elecciones, hemos visto que esto quedó definido en tres tercios. Un tercio lo tiene Millet, con un punto y medio más. Segundo está el tercio de Maza y tercero, el tercio de Patricia Ullrich. Esto no está definido mucho, ya lo dan ganador a Millet, sobre todo los votantes de Millet piensan que ya han ganado la elección y ya está listo para gobernar. Incluso él dijo ayer que ya tiene el equipo listo para empezar a gobernar, ya creyendo de que ya es presidente. Todo esto es un análisis muy, pero muy sacado de la realidad y algo que le hace mal a la democracia, porque lo que se ha votado es una elección interna o pasos. En la elección interna, de frente de todo, había dos candidatos, se definió y quedó con un tercio. En la otra interna estaba, de junto por el cambio, Patricia Bundy y Horacio Rodríguez Larreta, que quedó con el otro tercio. Y Millet nos llevaba interna, fue a una elección y sacó el tercer tercio. Menos de tres puntos, ¿no? Está a menos de tres puntos de lo que es Unión por la Patria, o sea que tampoco la diferencia o la brecha es inaccesible. Es abismal, es algo que, y teniendo en cuenta también que 11 millones de personas no votaron, hay que analizar todo este contexto y no se puede dar un ganador por una elección interna que hubo en nuestro país. Los mercados reaccionaron a favor del capitalismo y en un plan de desestabilización que hoy en día lo podemos ver. El golpe de mercado se dio desde el día lunes, el dólar empezó a subir, los alimentos empezaron a subir. Los especuladores que son comerciantes, formadores de precios, no digo los pequeños comerciantes que van y compran a los mayoristas y los mayoristas compran a su vez a las cinco grandes empresas que son las que fabrican los alimentos en nuestro país. También los medios de comunicación el día lunes ya publicaban títulos como si era el tribuno, que eran títulos de desastre para el peronismo o para Unión por la Patria, cosa de que no es así. Ahora faltan 60 días para que se haga la elección a presidente con los candidatos que quedaron firmes en esta contienda para lograr la presidencia de la Nación. Cada cual tendrá que desarrollar su programa de gobierno y de ahí en más la gente elegirá. Bueno, acá se tendrá que ver si realmente la propuesta de cada uno de los candidatos es factible o no de aplicación en este país. Por ejemplo, Milay propone la dolarización. Eso proponía hasta antes de la elección. Pasó la elección el día lunes, ya dijo, no, no vamos a dolarizar el primer día de gobierno, va a pasar por lo menos 90 días y ya va cambiando el discurso. También se lo veía de una forma, antes de las elecciones, que avasallaba todo, a cualquiera le gritaba, ahora ya se ve... Ya estamos moderados. Milay, moderado, calmo, ya no es Milay de antes de la elección. Bueno, dicen que cuanto uno más se acerca al poder se vuelve más moderado, quizás hasta más conservador. Así que también hay que ver... O le habrán apretado las clavijas y le habrán dicho, calmate. Bueno, decían que Milay cada vez que hablaba bajaba la cantidad de votantes y simplemente mostrando la imagen de él, era como que subía y capitalizaba esos votos, ¿no? Algo que, como vos decís, se dio en esta, por lo menos en esta primera vuelta que define candidatos y candidatas para las elecciones generales. Ahora, el impacto que hubo dentro de los mercados, la especulación, porque también hay que llamar a la reflexión, ¿no? A los comerciantes y a la sociedad en general. Yo creo que deberíamos también, como sociedad, tener un comportamiento unívoco y no comprar más de lo que necesitamos, ¿no? No ir corriendo tras el dólar, no ir corriendo a comprar productos que no necesitamos simplemente por si los necesitamos a futuro, porque eso también ayuda a la especulación y ayuda a que efectivamente esos precios sigan en alza, ¿no? Si les dejamos de comprar un par de días, van a ver cómo se calman todos. El ciudadano tiene que aprender a que el mercado no le imponga la compra y los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, no hablo de canales provinciales o municipales, sino las grandes cadenas de comunicación a nivel nacional, son las que imponen la agenda y las que imponen el terror y las personas salen corriendo a estoquearse con mercadería pensando de que mañana o pasado se viene el caos total. Como hacían con el papel higiénico en el COVID, a nadie le faltó papel higiénico. A nadie le faltó, pero los medios en esa campaña del miedo hacía que la gente salga a comprar y después, claro, cuanto mayor oferta hay, disminuyen los productos y el especulador empieza a subir de precio. Con que nosotros, como decías vos, le hagamos ver a los formadores de precios, a los grandes especuladores que no vamos a consumir, que vamos a restringir nuestro consumo, vamos a ver cómo van a empezar a retraer los precios y no hacer esa especulación que viene dirigida, viene dirigida por los grandes medios concentrados. Porque, por ejemplo, el día lunes, el domingo fue la elección, el lunes sale el diario El Tribuno con una foto en primera plana que te la envié que decía desabastecimiento. Uno fue, yo personalmente me recorrí los distintos... Claro, cuando todos sabemos que las ediciones, además el diario El Tribuno, como muchos diarios impresos, habrá empezado a imprimirse, no sé, más tardíamente. A las 12 de la noche, terminó a las 5 de la mañana, se hizo los repartos. ¿En qué momento se produce el desabastecimiento? ¿En qué momento hubo el desabastecimiento? No abrieron ni los super, pero ya ellos publican desabastecimiento y fotos con góndolas vacías, como si fuera que se viene el caos total. Todo esto nosotros, los ciudadanos, tenemos que aprender a revertir, porque si tenemos en cuenta que en nuestro país hay 5 formadores de productos que fabrican la totalidad de los productos que compramos, son los que dirigen y hacen espantar a la gente para que haya mayor consumo y esto hace de que todos vayan y disparen atrás del dólar y se forme el caos total en el país. Pero, ¿qué dice la gente en los barrios? Eso nos preguntamos. Yo en mi recorrida diaria que tengo en los barrios, porque muchos saben que yo soy canillista, converso con la gente. Esta mañana, una clienta arquitecta me dice, ¿y ahora qué hacemos? Le pregunto a quién voto yo, a mi ley, dice, porque creemos en la dolarización. Pero lo que vemos ahora es de terror. Estoy arrepentida, me dice. ¿Qué vamos a hacer? Fui al corralón que ya tenía pagado materiales y ahora me quieren cobrar un porcentaje más. Bueno, con los corralones la situación es caótica y vuelvo a pedir, que ya lo hice en otro medio, que efectivamente Defensa del Consumidor articule su trabajo en las calles de nuestra ciudad, porque no es tan importante que estén detrás de un escritorio. Ustedes tienen que estar verificando qué pasa en los comercios, asistiendo a quienes lo necesitan. Lo digo tanto por Defensa del Consumidor en el orden municipal como en el orden provincial. ¿Qué están haciendo esos organismos? El lunes ya no querían hacer cumplir las promociones. Te decían una oferta media hora antes, ibas a querer comprar, y lo digo porque a mí me ha pasado personalmente, y no podías hacer la operatoria. Entonces, ¿dónde está esa gente? Porque esa gente trabaja efectivamente para defender, se supone, a consumidores y usuarios, ¿no? Y necesitamos que hoy, más que nunca, estén recorriendo estos espacios y hagan valer los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Exactamente. Esta arquitecta me decía, ¿y ahora qué hacemos? Estoy arrepentida de haber votado como voté, porque el país es un caos. Y bueno, esto es lo que viene cuando nosotros no nos informamos, no vemos lo que va a venir en el futuro, van a pasar estas cosas. Tenemos que estar lo máximo posible informados para poder votar a los tres candidatos que van a estar en esta elección de tercios para que podamos votar bien y no nos arrepentamos el día después. Bueno, ahí está la imagen que vos pedías, Abel. Bueno, la portada efectivamente del diario impreso ya, ¿no? Donde se habla de escasez de productos y de falta de precios. Por eso yo digo, también tenemos que hacer un ejercicio ciudadano, no solamente de no comprar estos mensajes de terror que dan los medios de comunicación en muchas situaciones, sino también de ejercer nuestro derecho ciudadano y decir, bueno, ¿sabes qué? No te compro. Si me querés remarcar, me acabas de decir un precio y me querés sobrevaluar lo que me estás vendiendo simplemente porque querés especular, porque no sabes qué es lo que vas a hacer, no te compro. Exactamente. Ahora también es una irresponsabilidad total del presidente de la nación no salir a calmar al ciudadano, a calmar los mercados, a hablar de las elecciones, explicar lo que acabo de explicar, que fue una elección interna donde quedan tres candidatos, cada uno a la perfección con tercios y que ahora realmente viene la verdadera elección. No creer que porque le sacó un punto o dos puntos de ventaja en esta elección interna o pasos, ya está ganada la elección y la irresponsabilidad del candidato mayor votado de decir que ya estoy listo para asumir, si quieren, el día de mañana. Todo esto es una irresponsabilidad total que cada una de las personas, máximo, si soy candidato a presidente de una nación, tengo que ser sensato y no alentar este tipo de especulación para que todo se vaya al demonio y sea beneficio para mí. No es ganar, y esto no es la ley de la selva, no es ganar por ganar, sino ganar para gobernar. Hay que aprender a ser sensato, sobre todo si soy candidato a la presidencia de la nación. Estamos metiendo miedo a la sociedad, están los mercados metiendo miedo a la sociedad para que la sociedad vote con terror y así no se puede gobernar un país y máximo si tenemos un presidente ausente que no sale a calmar a la gente, esto realmente va a ser un caos si es que se sigue de esta forma. Bueno, ni hablar qué es lo que puede pasar después de la general, porque además hay un escenario tan complejo que muchos ya hablan de que es prácticamente inminente que vamos a una tercera elección, o sea que se termine de definir a través del ballotage. ¿Qué es lo que ha pasado además en las últimas elecciones presidenciales? Recordemos, Abel, que hemos tenido que concurrir tres veces a las urnas. Sí, todo indica, esta elección está indicando que viene la general y vamos a ir a un ballotage, porque como están repartidas los 33% a cada uno de los candidatos, un punto vale para entrar al ballotage. Cualquiera de los tres candidatos que saque un punto más que el tercero seguramente va a entrar al ballotage. Así es que todo esto está indicando que todavía no hay un presidente, todavía no se eligió un presidente, fue una elección interna. Ahora vamos a ver la elección general que viene en octubre y de ahí se definirá. Y si no se define, recién se definirá en el ballotage que se convocará después de las elecciones generales. Pero el mensaje es no caer en este ambiente de terror, de desesperación, de salir a querer comprar todo. Claro, todas las botellas de aceite me las llevo a mi casa. Me las llevo a mi casa, todas las de azúcar, todas las de harina, sino que saber ser cauto. También le pedimos a los gobernantes que salgan a hablar a la población, porque para eso están. Y máximo, tenemos un sistema presidencialista en nuestro país. Y el sistema presidencialista que hace que la voz del que está en el gobierno, que es el presidente de la nación, al serenar a todo un pueblo, se va a calmar. Pero si es que seguimos así, vamos a ir muy mal. Muchísimas gracias, Abel. Gracias por tu análisis. Y efectivamente por ilustrarnos lo que ha pasado en los últimos días aquí en nuestro país. Pausa, quédate y ya volvemos.